Hola amigos del GXT, aquí nos encontramos con Galileo de Ubaldía, el número 2 de el regional de la temporada SoulFuture 2019. Creemos. Creemos que es el número 2. Galileo, ¿cómo te fue? ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Sky Striker, las cartas que conozco y patrocinado por allí. Gracias al patrocinador, muéstranos tu Degli, ¿fue? Tengo, lo obvio, tres reyes. En Hand Traps, como no estoy jugando, no sabía que estaba jugando la gente así, así que fui por algo más safe. Ash, que es la mejor. Y después Hand Traps, jugué un Bader, un Bell y dos Ogres. La idea es que si juego diferentes, no me voy a robar más randoms de cada una y preferí más Ogres que esto, porque Ogres es mejor para mi romance. Y bueno, y contra Dark Warrior también. Ok. Después he jugado tres de muchos. La tratada de no brickear, I guess. Dos Terras, dos Shed Ride, Mirror Match de nuevo. Dos League of Boosters también por el Mirror Match y uno de cada uno de los demás. Yo creo que mucho de esto no necesita explicación. Aparte de, no tengo Impermanence, así que por eso no estoy jugando. Bueno, mi patrocinador G no tiene Impermanence, así que me jodí. Listo. El Side Deck, Shed Ride, es la mejor carta de Mirror Match. Después ahí tengo dos Evenly, Super Poli, dos Mind Control y tres de estas para Thunder, que nunca tocó y creo que nadie lo jugó. Tres Cherry para los Deck Combos y tres de estos contra todo lo demás. Extra Deck. Y el Extra es bastante sencillo, tres de cada uno, obviamente. Después tengo Target de Super Poli, el Phoenix, que es el mejor Link 2. Tengo Cherry's Targets, aquí y acá. Como no estaba jugando Lancea ni más Bell, el FTK duele un poco, un poco más. Entonces, en Impermanence digo. Y entonces, para que Cherry's haga algo con Tres Deck. Y los otros dos... Y listo. Así que bueno, me sirvió de práctica para la temporada que viene. Voy a varios YCS, así que ya me toca practicar un poquito. Saludos a Gina Gregosus, patrocinador Udine Gard, patrocinador Yi y saludos a la gente. Muchas gracias Galileo. Aquí el que creemos número dos del regional. Ya que no me lo puede ir, ya que no, ya no está en la estamping.